Saludos y bienvenidos a Día a Día, estamos a viernes, que bien, por fin viernes, pero tenemos un programa repleto de entrevistas y no será viernes hasta que no terminéis de ver el programa. Bueno, yo llevo dando la tabarra que me queda ya poquito para pasarle el testigo a nuestra compañera Teresa Ferrandez, que ya comenzará con el abanico. Bueno, pues lo voy a explicar. El abanico como tal comenzará el próximo miércoles, todavía os quedan dos días, el lunes que viene y el martes con queridos docentes, que además estará con nuestro compañero, amigo Fernando Lobato, para ese queridos docentes. Y entonces ahí es cuando ya le pasaré el testigo a nuestra compañera Teresa, que va a ser la encargada de llevar toda la actualidad y todo el veraneo, música, playas, diversión, hasta vuestras casas. Todo esto el miércoles, pero hoy tenemos un día a día como todos los viernes, repleto de entrevistas. Mira, vamos a tener por fin a la reina y a las damas infantiles, porque ya sabéis que estuvieron las mayores y me quedaban las infantiles. Y lo prometido es deuda. Van a venir hoy, además voy a arrancar el programa con ellas. Además también vamos a hablar de la Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca, porque tienen cosas que contarnos y ver cómo se plantea el verano, cuáles son los nuevos retos para el inicio de curso y pues todo lo que nos surge. Vamos a estar con la doctora Austro, que ya nos toca, nos toca hablar de odontología y de salud bucodental. Y además, como yo sé que llega el verano y que tenéis ganas de qué, pues de ponerse el bikini. Es el momento de decir, uy, creo que un poquito de vida sana, hábitos de vida saludable me vienen bien. ¿Y qué voy a hacer? Un vídeo del Squatch. Pero eso será después de que yo arranque el programa, porque me voy a coger sitio, que viene la reina y las damas infantiles. Pues ahora sí que arrancamos día a día y lo hacemos. Pues fíjate, os lo estaba comentando al principio del programa y para mí es un placer porque ya habíamos tenido, por supuesto, a la reina mayor de la fiesta junto a sus damas, pero me faltaban las infantiles y nos hemos esperado pues a terminar, sobre todo porque no nos gusta interrumpir las clases y nos quedaba muy poco para terminar el cole y ahora les preguntaremos que ya habrán terminado todo y ya están a punto de empezar sus actos porque el día 1 de julio será esa proclamación en la cual se pasarán los testigos, cambiarán ese cambio de bandas. Dicho esto, le damos la bienvenida que están aquí, no sea que se nos pongan nerviosas. Ya verás cómo no que están aquí, que están muy tranquilas hoy. Bueno, chicas, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a presentar y que no me equivoque yo de nombres y si me equivoco me corregís, eh. Ok. Venga, en el centro tenemos a la reina infantil y es Idaira. Sí. Bienvenida, Idaira. Gracias. Bueno, y ahora voy a seguir por, bueno, en este caso mi izquierda, ¿no? Eso es un poco de inglés y en el otro tu derecha. Aroa, dama infantil, bienvenida. Gracias. Gracias. Y Rocío, la otra dama infantil que me faltaba, bienvenida también. Gracias. Bueno, ya estamos todas. Ahora ya nos quitamos los nervios, así más. Sí, y ya vamos a empezar. Hasta el día uno no seréis oficialmente reina y damas, ¿no? Pero ya habéis vivido todo ese proceso de cuándo os tienen que elegir. Así que vámonos atrás para contarle a la gente y para que vean cómo la habéis vivido. Primero, el año pasado las tres erais reinas de vuestras comisiones de fiestas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a conocer las comisiones. Por ejemplo, Rocío, ¿de qué comisión? Yo soy la comisión de las vallas. De las vallas. ¿Y de Aira, la reina? Yo soy de la comisión de fiestas palmerales. De palmerales. ¿Y Aroa? María Auxiliadora. Bueno, ahí ha sido un repertorio, estamos representados todos. Bueno, habéis sido un año reinas y claro, una cuando reina pues ya más o menos va a actos, ya sabe cómo comportarse, ya sabe lo que tiene que hacer, pero claro, luego vienen a presentarse para ser reina y damas de las fiestas. ¿Vosotras estabais preparadas para lo que os viene ahora encima, para lo que tenéis que representar? Bueno, más o menos. Las anteriores ya habéis podido hablar con ellas, imagino. ¿Y qué os han contado? Venga. Nos han dado varios consejos y nos han dicho que son muchos actos al año y que hagamos piña entre nosotras. Eso es súper importante. ¿Os lleváis bien? Sí. Sí, se os ve divertidas entre vosotras. ¿Os conocíais ya de antes o habéis aprovechado esas reuniones que teníais antes de ser elegidas? Más o menos. Rocío y yo sí que nos conocíamos porque estábamos justo al lado en todas las cosas que nos ponían en orden y luego Idaira se unió y al final hemos hecho, somos muy buenas amigas. Sí, somos. Al final sois una piña, ¿no? Sí, sí. Bueno, de esto lo primero que hay que hacer es pasárselo bien, ¿no? Sí. Eso lo tenéis claro, disfrutar. ¿Y qué es lo primero que hicisteis? Bueno, yo me imagino, aparte de llorar, abrazarse, besarse cuando os eligieron, ¿no? ¿Qué es lo primero que hicisteis una vez que os bajasteis del escenario? Bueno, fuimos con la gestora al Palacio de Altamira y luego estuvimos con las familias hablando, abrazándonos y llorando también. Y llorando. ¿Y qué pasó con las familias, Idaira? Nada, estaban súper orgullosas de nosotros porque la verdad que es un logro de tantas niñas que te elijan a ti como mayor cargo o como dama, que también es un buen cargo y súper orgulloso de mí y súper bien. Y Rocío, ¿tú crees que fue suerte o no? No sé, la verdad es que los que eligen no son nosotras. El caso es que estáis contentas de que os haya tocado, ¿verdad? Sí, muy contentas. Y ahora ya estamos con un pie casi en las fiestas de Elche porque a partir del día 1 de julio ya empiezan a haber actos, ya vais a tener que hacer muchas cosas. ¿Os da un poco de miedo? A mí no, porque la verdad que yo vivo las fiestas y a mí las fiestas me encantan, entonces yo deseando que lleguen ya los actos. Yo más o menos como ella porque he vivido muchas fiestas de Elche, pero sí que es un poco dos semanas súper intensas y la verdad da un poco de miedo pensarlo, como son dos semanas que estás mañana, mediodía y por la tarde y por la noche, todos los días. Bueno, Rocío, ¿y tú te da un poco de...? Yo estoy súper feliz y estoy esperando que lleguen todos los actos para ya salir con mi vestido. ¡Ay, qué bien! Entonces, ¿estáis deseando poneros el vestido festero? Claro que sí. Y además que en agosto lo lleváis todos los días, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. En la misma línea. Y eso se hace ilusión. Sí. Algo que la gente a lo mejor no sabe, ¿quién elige los colores de la falda y todo eso? ¿Cómo se hace? ¿La empresa en la que nos hace? Sí, o sea, yo no lo sabemos bien, creo que lo eligen la empresa, pero no lo sabemos bien. En el caso, ¿os gusta algún color en concreto o os da igual? Me da igual. Sí, más o menos, sí. En el caso, son todos bonitos. Sí. Mira, yo que he tenido la oportunidad de ver trajes, me gustan todos los colores. El lila me encanta, el amarillo me encanta, el rojo también, el negro, el gris, el dorado, bueno, es que me gustan todos, pero seguro que estáis deseando verlo ya. Sí. ¿Qué día lo veréis? ¿O no se puede decir? Ya lo hemos visto. ¡Ay, ya lo habéis visto! Pero igual no lo podemos decir, ¿eh? El color, nos vamos a callar. Es un secreto. Es un secreto, ¿no? Pero os ha gustado. Sí. Porque yo veo así los ojicos brillar, eso quiere decir que se os ha gustado. Sí. Bueno, ¿qué os estáis deseando el día uno? Venimos de una prueba. ¡Hala! Y ahí ya es la última prácticamente porque ya no tendréis mucho más tiempo de reacción. Más o menos. ¿Y os venía bien de todo? Sí. Bueno. Bueno, hay que hacer algún... No sé, a ver si vais a crecer mucho y van a tener que sacar el bajo otra vez, ¿eh? De aquí a la semana que viene no vale pegar un estirón. No crezcáis mucho, por si acaso. Bueno, vamos a hablar de actos que tenéis, aparte del día uno, de esas fiestas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más os gusta? Porque estáis diciendo que sois feste y de ahí la reina ha dicho, yo a mí me gusta mucho vivir las fiestas y entonces, dinos algo que te guste mucho, mucho, mucho. La semana de agosto, pero en concreto, la batalla de flores. ¡Qué chula! A mí también me gusta mucho la batalla de flores. ¿Y a ti, Aroa? A mí, sobre todo, bueno, los días del misterio, me encantan. ¡Ah, también, también son bonitos! Y la nit del alba, pero fuera de las fiestas de agosto, las fiestas de mi comisión. ¡Ah, fíjate! Las fiestas de tu comisión. Y este año vas a tener la oportunidad de vivirlas también. Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto, pero intentaré ir a lo que pueda. ¿Y Rocío? A mí me encanta la charanga porque es un día de colores y me encanta. ¡Ah, pues mira, a mí también me encanta! Porque la charanga voy a estar yo presentando seguro, seguro, seguro. Así es que voy a estar con vosotras y la vais a disfrutar un montón. Bueno, nada, que yo estoy encantada de conoceros. Os tengo que preguntar por las notas. Os tengo que preguntar porque no se vos espera que acabéis el curso y yo veo buenas estudiantes, yo veo ahí que habéis terminado el curso bien, ¿a que sí? Sí. Esto es un regalo. Ahora ya habéis estudiado, ya os han dicho los deberes, ya no hay que hacerlos tanto, ¿no? Este año se habrán dado un poco de mangancha los profes. Bueno, sí. Bueno, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahí anda. ¿Os han mandado muchos deberes? No. ¡Ah! Muy mal. Muy mal. No os pueden mandar deberes porque tenéis que estar todo el verano ahí dándole a la representación, ¿no? Sí. ¿Pero os gusta estudiar? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, hay que hacerlo. Cuesta, pero... Depende a la asignatura. Eso, pues, hombre, no nos puede gustar todo, ¿no? ¿Y qué os han hecho en el cole los amigos? Que a mí me dijeron al principio que iba a salir sí o sí y yo decía, no, yo no voy a salir, yo no voy a salir, yo no voy a salir. Y al día siguiente, bueno, al día siguiente, no, el lunes, cuando llegué me dijeron, pero ¿qué ha salido? Y yo... Sí, he salido. ¿Todo lo creías? Sí, sí, estaba como en una nube. Yo, la verdad, que tengo un grupo de amigas que no todas están muy metidas en las fiestas, pero hay una que sí, entonces ella estaba súper, súper feliz y orgullosa de mí, porque yo, a raíz de esa semana de llegar el sábado, estaba yo todos los días hablando de la elección. Hombre, claro. Claro, igual vas a hacer, Idaida, que gente que no está tan metida en las fiestas ahora no tenga más remedio, tus amigos van a tener que ir a verte y se van a meter un poquito más en las fiestas, seguro, ¿verdad? Igual te da un poco de envidieta y deciden irse a alguna comisión, tú para la tuya. ¿Y Rocío? Pues, mis amigas, en realidad, una amiga se fue a verme si salía o no, pues entonces cuando dijeron, primera de mi infantil, Rocío Muñoz Sánchez, la primera que saltó fue mi amiga, empezó a llorar y se puso súper feliz. Ay, qué bien, pues eso es que tenéis muy buenas amigas, hay que conservarlas y seguro que os van a acompañar un montón de actos. Sí. Seguro. Yo os voy a ver en muchísimos, voy a ser una mosquica por ahí que voy a estar detrás vuestra todo el rato, así que nada, yo os doy la enhorabuena porque ya veo yo que está claro que os lo merecíais todas, pero os ha tocado a vosotras, así que ahora lo que os toca es disfrutar, pasarlo bien y nada, ya me iréis contando cómo lo vais viviendo a lo largo de estos meses, ¿vale? Vale. Pues lo he dicho, son nuestra reina y sus damas infantiles que van a representar pues todas las fiestas, bueno, todas las fiestas no porque tienen un año por delante lleno de actos, voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Bueno, encantada de ir hablando, hemos hablado ya de estética, seguimos con la estética tan importante, además, bueno, la gente que no sé si te conoce sería complicado, si la conoce o no la conoce, es muy complicado, más de 20 años en el sector. Sí, bueno, más de 20 no, más ya de 25. Más ya de 25. Que ya soy mayor cica, de profesora voy a hacer casi 20 en la universidad, pero en el sector ya más de 25. Máster en odontopediatría, que es tan importante además aquí con el muñequete y ya podemos ver a los nenes. Los dragoncillos. Y bueno, licenciada por Granada. Sí, yo hice la carrera en Granada, hice el doctorado también en Granada y luego hice la especialidad en la Complutense en Madrid, hice el máster de odontopediatría y con otros profes de la Complutense hice el máster con Bejarano de ortodoncia y con Autran hice un máster de estética y bueno, soy la mini máster. Y la docencia que también le gusta. Sí, sí, la universidad es algo que me encanta, me apasiona el transmitir, el dar cursos, el hablar en congresos, es algo que me gusta mucho. Regalar, para mí eso es regalar y luego también escribir a nivel internacional incluso, en revistas a niveles internacionales. Sí, eso es verdad, eso me hace mucha ilusión. Y donde esté mi padre, si Dios quiere, con el reposicionador de uso también está muy contento. También porque luego está la patente que además lleva el apellido de mi padre. Que eso siempre es un placer. Sí, sí. Pues bueno, hoy seguimos hablando de estética. Venga, muy bien. Hoy vamos a hablar de estética. Miriam, porque yo creo que es un tema que a todo el mundo como que le gusta mucho. Sí, nos gusta mucho la estética y además nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos que la parte delantera, esta parte anterior, que nos cuesta tanto mantener, pero sobre todo reponer. Total. ¿Qué nos pasa? A ver, estábamos antes hablando las dos porque muchas veces, nosotras dos antes de empezar el programa empezamos. Vamos a hablar de temas interesantes. Es que la gente diga, joa, qué interesante y aparte, bueno, que sea un poco divertido porque si también estamos aquí, don Muermos, hablando de los dientes, pues la gente lo no ve. Entonces, verdaderamente, cuando nosotros tenemos pérdida de dientes anteriores, bien sea por un traumatismo, porque hemos podido tener un golpe y el diente haya salido volando, o bien porque se haya producido una endodoncia, al final haya dado problemas, una fractura radicular y se pierde la pieza, o incluso, que esto seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice, ah, pues mi hijo lo tiene, de agenesias de laterales, es decir, son dientes que no se han formado y que no van a salir en la vida y que al final tenemos como el huequecito a nivel anterior que luego hay que reponer esas piezas. Entonces, sí que es importante a nivel anterior porque es más difícil poner un implante a nivel anterior que a nivel posterior, porque el hueso en la zona de premaxila es mucho más estrecho, es muy triangular, entonces tenemos que tener suficiente anchura y suficiente altura de hueso como para poder poner el implante sin que haya ningún tipo de problema y después poner la corona y visualmente y estéticamente la terminación de la corona con la encía tiene que quedar visualmente perfecta. Y es complicado. Es complicado. Antes hemos quitado una fotito porque yo la queríamos poner porque se ve muy bien cómo termina la corona y lo que es la encía, pero está justo puesto y se ve ahí como un poquito de rojito y hemos dicho no. Vamos a ponerlas todas monas. Bueno, pues yo me voy a venir para Cristela porque a mí lo que más me gusta de todo... Ay, es que le encanta el mando, que lo sepáis. Es que esta es una cosa que a mí me gusta. Es una forma de las que se trabajan, ¿no? Sí, por ejemplo podemos poner corona sobre implantes, podemos poner corona sobre un puente, o sea que a lo mejor si a nosotros nos falta una pieza podemos limar un poquito la de detrás y un poquito la de delante y poner la pieza que falta, pero siempre que nosotros limamos dientes al final es una agresión que se hace sobre el diente, o sea que si podemos poner un implante en vez de colocar un puente pues va a ser lo que comentábamos antes, mínimamente invasivo, mínima intervención, no vamos a lesionar ninguno de los dientes contiguos y vamos a poder poner y reponer la pieza que nos falta. Por lo tanto, utilizamos los puentes lo menos posible. Si hacen falta y no se pueden poner implantes, pues ponemos el puente, ¿vale? Que también vamos, dependiendo de qué tipo de puente pongamos, vamos a ganar mucha estética también, ¿vale? Si son feldespáticas, si son de disilicato, si son las empres, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un caso que lleva ya los dos implantes colocados. Esto es una chica ya jovencita, los implantes no se deben de poner hasta aproximadamente entre los 18 y 20 años, o sea que no, ni se deben de poner coronas en dientes en niños, coronas que sean metal porcelana o coronas que sean de laboratorio, porque verdaderamente los niños están en crecimiento y si nosotros colocamos ese implante antes de tiempo, el implante va a quedar más retruido, más posterior, los dientes van a ir a una posición más anterior por su crecimiento y al final el implante se va a ver hacia atrás y eso no tiene solución, nos tocaría quitar el implante. Entonces, importante, si podemos poner implante fenomenal, hay una edad que se debe de poner, que no se puede poner a cualquier edad, a partir de los 18 años, y luego es importante el poner ese implante que lo ponga un buen especialista, no todo el mundo puede poner implantes, porque hoy en día parece que todo el mundo hace como una especie de cursillo y podemos poner implantes, que sean implantes 100% de titanio, implantes de la casa Strauman, Nobel, Astra, no sé, implantes que toda la parte externa sea 100% de titanio, no se vale cualquier tipo de implante, porque hay muchas veces que ves la publicidad y se te ponen los pelos de punta, porque luego es un suma y sigue, el implante es tanto y entonces parece que es muy económico, pero luego es el tornillo de cicatrización y entonces hacemos una subida. Cobramos por partes. Cobramos el pilar de cicatrización, otra subida. Entonces, la gente que también sea, que mire verdaderamente qué tipo de implante le van a poner, qué garantías le dan de ese implante, porque cuando se pone un implante de calidad, por ejemplo, yo pongo mucho los de la casa Strauman, y por eso no quiero decir que sean mucho más caros que los demás, que al final cuando sumas el tornillo, el implante y no sé qué, es el mismo precio prácticamente, te dan la seguridad, cuando es una buena casa, de que si tienes un problema con el implante, que normalmente no suele haber, pero si tienes algún problema, te mandan un implante nuevo por mensajería y tú puedes volver a colocar ese implante sin ningún coste. Fíjate, eso es trabajar con buenas firmas. Efectivamente, cuando las cosas se hacen de calidad, al final todo funciona bien y todo sale bien. Entonces, hay pilares que son angulados, por ejemplo, este caso de esta chica era muy complejo para que pudiésemos ganar en estética. Y ahora vamos a ver cómo quedan las coronas, que verdad, ahí está una. La chica sonriendo, ¿no? Sí, y a mí me hubiera gustado traer, que al final se ve que ha habido una confusión ahí, no se han mandado, porque el otro día vino a revisión y es que está espectacularmente guapa. Y quería mandar de la foto porque me dijo, ya, no tengo ningún problema. Y que se viese lo guapísima que está, lo estética que le han quedado esos dientes y lo que cambia en una persona cuando tiene ese miedo a sonreír, a cuando verdaderamente se siente que está guapa y quiere sonreír y que se le vean sus dientes porque, bueno, pues al final ese implante lo lleva más de cinco años cuando ha venido a revisión y da una ilusión verla, la terminación perfecta, la sonrisa súper bonita y la niña ideal. Es que fíjate, es que los dos implantes aquí delante le debería de condicionar bastante su día a día. Claro, lo que pasa es que, bueno, también se pueden poner lo que se llama Maryland, que son unos tipos de puentecitos que yo los utilizo en niños y también con una placa de holly que lleva los dos dientecitos que son súper estéticos y el niño nunca va sin nada, ni en su periodo de infancia ni en su adolescencia porque me parece horrible condicionar a que un niño vaya sin sus dos dientes anteriores. Esperando a que pase toda... Sí. Bueno, hablamos de la sonrisa gingiva. Vale, que a esto le encanta a Miriam. Esto, vamos, vamos. Es que yo todo lo que sea sonreír a mí me gusta. Claro que sí. Entonces, si contigo la palabra sonrisa ya me gusta. Vamos a estar felices, ¿no? Yo creo que la vida es alegría y la gente está así que va todo el día triste y no sé qué, pues no, porque yo creo que al final lo que tú proyectas y lo que tú das es lo que tú recibes, Miriam. Exacto, totalmente de acuerdo, doctora. Así que vamos a darle un giro a la sonrisa gingival que hay muchísima gente que no quiere verse la encía porque estéticamente cuando uno sonríe se mete el labio, se sube hacia arriba y lo que es el orbicular sube y estéticamente no queda bonito. Es que es muy importante. Esto tiene corrección. Esto tiene corrección. A mí la duda que me surge, ¿tiene corrección? Tiene corrección. Le doy al mandículo y lo descubro. Ah, que te gusta. A ver, verdaderamente una sonrisa gingival es algo bastante complejo de tratar, no es nada sencillo. Hay distintas técnicas dependiendo de cómo sea ese movimiento que hace el orbicular y el movimiento que hace el labio. Yo lo aprendí en un curso que hice en Estados Unidos, en Nueva York. Hay una técnica que se hace con láser de diodo, con láser de tejidos blandos. A fondo de vestíbulo, nosotros lo que hacemos es que vamos como recortando, haciendo que la encía a nivel de fondo de vestíbulo, todo lo que es esa encía es como que se va abriendo. No es fácil de explicar porque es una técnica un poco compleja, pero al paciente no le va a molestar absolutamente nada y nosotros conseguimos aquí en el fondo de vestíbulo ir cortando un poquito con el láser, no hay sangrado. Es súper sencillo y vamos haciendo como si fuésemos abriendo y haciendo que el labio sea un poquito más largo y caiga más. Alargando el labio, fíjate. Y luego tienen que hacer en casa una serie de ejercicios con pantallas vestibulares y haciendo fortalecer todo lo que es orbicular porque el paciente que tiene el labio corto al final es como que está hipotónico y así conseguimos que ese labio coja tonicidad y que consiga hacer un sellado labial. Doctora, que bien se ve aquí. Es decir, ¿cómo ha trabajado el labio? Me imagino que también habrá que conocer muy bien la fisionomía de la cara. Claro, es que depende porque no a todos los pacientes se le puede hacer ese corte con láser a nivel de fondo de vestíbulo. Hay otros pacientes que a lo mejor podemos mejorar porque a lo mejor es como si metieran el labio hacia adentro cuando hacen esa sonrisa y en esos pacientes haciendo un sondaje periodontal y observando bien dónde está el hueso en el paciente podemos hacer a veces pequeñas gingivectomías que con láser se va recortando como un poquito como si dijésemos esta encía y se va haciendo la anatomía perfecta, lo que sería el DSD para que los dientes tengan la altura que deben de tener y ganamos también mucho en estética porque conseguimos que no se vea tanta encía y que se vea a veces un poquito más de diente porque el diente debe de tener un tamaño desde gingival, desde esta zona de arriba, hasta el borde incisal debe de medir aproximadamente unos 10 milímetros. O sea que si por lo que sea a lo mejor tenemos una gingivitis o tenemos una hiperplasia y tenemos la encía más engrosada, nosotros podemos recortar encía y hacer que el diente tenga el tamaño que debe de tener y que a nivel visual cuando sonrías, si tengo una sonrisa muchísimo más estética. Bueno, esa me ha gustado muchísimo, pero bueno, y esta yo creo que a mí y a muchísima gente, el blanqueamiento interno. Claro, yo digo interno, pero ¿por qué interno? Vale, que parece que lo hacemos desde dentro, que nos vamos a concentrar. Parece que es de dentro hacia afuera. Nos vamos a concentrar para hacer el blanqueamiento. A ver, el blanqueamiento interno, verdaderamente, cuando nosotros, que esto también seguro que mucha gente que nos está viendo o lo tiene o conoce a alguien, a nivel anterior, porque a nivel anterior es como más visual y lo vamos a ver más, el diente está como oscuro, con cambio de color. Ese cambio de color normalmente suele estar originado por un traumatismo, o sea, ha sufrido un golpe ese diente, al final se ha necrosado el nervio, el nervio se produce la muerte pulpar. Exacto. Y la corona del diente va a quedarse como oscura. Entonces, cuando se produce ese cambio de color, nosotros lo que hacemos es que mataríamos el nervio, porque el nervio está necrosado, está muerto de ese impacto. Y después, dentro del diente, se hace una perforación por aquí detrás, detrás del incisivo, hacemos como un agujerito. Ahí ponemos un material que es el peróxido de carbamida y conseguimos que se produzca un blanqueamiento desde la parte interior del diente. O sea, que ese diente que está oscuro, vamos a conseguir que, de repente, esto como un poco la varita mágica, como el boli que tú me has dado, Miriam, que mirad qué boli, no sé si esto se puede acercar un poquito más o se ve, me han dado un boli que parece que tengo la varita mágica. Pues con esa varita mágica se pueden hacer grandes blanqueamientos. Se ve que soy como el hada de los dientes, puedo hacer milagros. Ese sería el blanqueamiento desde el interior. Vamos a verlo, aquí como se ve, como anaranjado, el diente mucho más oscuro y luego cómo cambia de color. Aquí hemos hecho un blanqueamiento interno y luego un blanqueamiento externo. Porque si puedes poner, Paco, la foto anterior... Sí, mira, vamos a la anterior. Ah, no, que la pones tú, Miriam, que ya se me había olvidado. Es que esto de tener el mando... Es la dueña, la dueña del mando. Este color, veis que está bastante más oscuro y luego cuando lo cambiamos... Mira, fíjate. Parece que hago... Mira, voy a coger lo de la varita, parece que... ¡Ay, que se me va! Vamos a hacer la magia, vamos a hacer la magia. Mirad, esto está así. Y ahora, ¿cómo haríamos la magia? Vamos a hacer la magia, con mi varita mágica. ¡Pum! Vale, la verdad es que se ven blanquísimos. Entonces, verdad... Sin rozar, sin rozarlo neón. Claro, sí. Blancos naturales. Sí, blanco bonito, no blanco lavabo. Exacto. A ver, verdaderamente nosotros podemos hacer o un blanqueamiento interno de ese diente, porque se ha producido esa necrosis y ese cambio de color y necesitamos poner material en el interior del diente, o podemos hacer blanqueamientos externos. El blanqueamiento externo a mí me gusta hacerlo de dos formas. O en consulta, que nosotros lo que vamos a hacer es poner... Primero se pone un protector en la encía, porque el peróxido de carbamida, el efecto que va a hacer es un poco como si fuera el agua oxigenada. Entonces, hace como una especie de efervescencia. Y no tiene que tocar tejidos blandos, porque si no, es como que puede hacer una pequeña quemadura, molesta un poquito. Pero si echamos agua, enseguida desaparece, o sea que no vamos a producir ninguna lesión importante. Entonces, pondríamos ese protector y después de poner ese protector, nosotros pondríamos el material y fotopolimerizamos. Con una lámpara de luz halógena nosotros lo ponemos sobre el diente y vamos a hacer que se reactive este peróxido de carbamida y conseguir ese blanqueamiento. Eso es un blanqueamiento en consulta. En consulta. Pero yo estoy viendo ahí... También hay blanqueamientos que se pueden hacer en casa, en domiciliario. A ver, esto es como un suplemento a lo que sería el blanqueamiento de consulta. Nosotros luego lo que hacemos es como una especie de alineador, como una funda, y en esa funda nosotros la mandamos para casa y en esa funda se debe de poner ese material. Lo que pasa es que antes se debía de llevar no sé cuántas horas por la noche, ahora se ha reducido muchísimo y está entre 45 minutos y una hora. Pero sí que podemos mejorar muchísimo, aparte de ese blanqueamiento que vamos a hacer en consulta, que va a ser ya muy llamativo, todavía aumentar el blanqueamiento y prolongarlo más si lo utilizamos luego en casa. Vale. Pues yo creo que nos ha quedado muy claro los dos tipos de blanqueamiento y el tercero, que es el interno. Total. Y estos son los dos tipos de blanqueamiento externo. Sí. Y ahora nos vamos a las carillas de resina, que ya hablamos en otras ocasiones, en entrevistas hemos hablado de carillas, y exactamente tenemos que hablar de las resinas, que como nos vamos quedando sin tiempo, por eso yo voy a hablar que lo vamos a hablar un poquito más rápido, para que la gente pueda ver y pueda saber qué es lo que es una carilla de resina. Yo ya voy a ponerle aquí un ejemplo, para tenerlo detrás. Venga, ponme el siguiente, que yo creo que se ven varias carillas. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Se ven varias. Esta. Esta y mirad estas. Estas. Vale. Bueno, verdaderamente, el tema del cepillado, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante. Y vamos a utilizar aquí a nuestro dragón, mirad qué mono que es. Hombre, es que ha venido y a acompañarnos tenía que salir en pantalla, faltaría más. Tenemos de todo, tenemos un dinosaurio, un dragón, una pantera rosa. Una pantera rosa. Es que la pantera era muy grande y no me la podía traer. Vale, cuando nosotros hacemos un cepillado, que luego lo explicaremos en otro programa, que vamos a hacer un especial así más de niños, el movimiento tiene que ser movimiento circular y luego de barrido, que sería lo que se llama la técnica de BAS. Si nosotros hacemos un cepillado así, muy abrasivo, al final lo que vamos a producir es un desgaste. Vamos a hacer que la encía se suba hacia arriba, que se quede la raíz del diente al aire y como la raíz del diente es muchísimo más blanda que lo que es la corona del diente, ese diente se nos va a desgastar y se va a producir una abrasión. Que seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice, pues yo sí que me veo que aquí me llega el diente y luego como que sube un poquito. Y luego como que sube. Sube un poquito. Y si hacen así con la uña notarán como un escaloncito. Eso es porque se hace una abrasión y el cepillado se hace con mucha intensidad. De ponerle ahí fuerza. Eso es. Entonces, esa raíz que queda al aire, al estar cubierta de cemento radicular que tiene como muchos poritos que van directamente al nervio, van a dar muchísima sensibilidad. Puede dar sensibilidad al frío, al caliente, al dulce, con los ácidos. Y eso de una forma muy, muy sencilla podemos eliminar esa sensibilidad. Simplemente haciendo una laminita, como se ve aquí, que se ve muy bien. Exactamente. Veis que está expuesta todo lo que es la raíz del diente y esa raíz del diente se cubre con una laminita de composite. O sea, es como si fuera un empaste. Básicamente es algo extremadamente sencillo. Importante, la mínima invasión, mínima intervención. No vamos a poner una corona, que hay gente que me dice, no, es que me han dicho que me ponga coronas, que me lime todo el diente. No tiene ninguna lógica. Nosotros lo único que vamos a hacer es asperizar, pulir la parte externa del diente y poner una lámina que cubre y automáticamente va a mejorar sensibilidad, vamos a mejorar y por supuesto hay que cambiar esa técnica de cepillado. No podemos hacer un cepillado abrasivo, sino que tiene que ser un cepillado con movimientos circulares y nada de apretar. A mí hay cepillos que me gustan mucho, que son los vitis, los recomiendo 100% y el vitis medio, nunca duro. O sea, que a nadie se le ocurra tener un cepillo duro. Eso ya ha dejado de existir. No, que no lo compre nadie, por Dios. Bueno, pues así dejamos de proteger el diente. Bueno, yo creo que era hasta ahí el programa de hoy. Hemos hablado sobre todo de estética, de esa parte anterior que nos preocupaba tanto y del cepillado. Porque tampoco vamos a ir conociendo cómo cepillarnos los dientes, que todo el mundo no sabemos hacerlo. Sí, eso luego vamos a hacer una clase magistral de cepillado dental. Ya saben, flojito, flojito que les vemos. Haciendo movimientos circulares con cuidadito y el movimiento inclinando el cepillo 45 grados, movimientos circulares y luego de barrido, desde la encía hacia abajo. Pues quédense con este movimiento y ya saben que para saber más, ¿a quién hay que preguntarle? Pues a la experta en odontología, odontopediatría también. ¿Quién? ¿La doctora Bustro? Muchas gracias. Un beso. Un beso, nos vemos. Un beso para todos. Un beso, nos vemos. Un beso, nos vemos. Un beso, nos vemos. Bueno, y estamos en verano y si algo nos preocupa, aunque nos tiene que preocupar todo el año cuidarnos, pero es verdad que ahora, pues vamos a ser sensatos, nos preocupa todavía un poco. Y qué mejor forma está claro que recibiendo hábitos de vida saludable, por supuesto, comer bien y hacer deporte, entre otras cosas. Mira, hablando de ello, al final del programa tendré, hablaremos de la Asociación de Personas con Diabetes, que habla muy de esto. Entonces yo lo que iba a hacer, pues desde su squash, lo conocen, no, pues dejo con el ofrecimiento. Body Combat es un programa de entrenamiento cardiovascular de muy alta intensidad. Es una clase basada en distintas artes marciales, modo coreografía y vamos todo al ritmo de la música. El Body Combat está dirigido para todo tipo de público, ya que damos varias opciones. Si quieres liberar adrenalina, ven a una clase de Body Combat al Club Deportivo Squash. Bueno, y nos vamos al final del programa y me he dejado para el final algo que nos interesa a todos. Y es que vamos a hablar de la diabetes, os lo decía al principio del programa cuando lo arrancábamos. Y yo creo, bueno, los datos dicen que las cifras son barbaridades y que va en aumento. Es decir, que la diabetes es, pues yo no sé si es una pandemia casi, sabes, pero el caso es que va en aumento y la población muchas veces somos los culpables de no cuidarnos, de no tener hábitos de vida saludable. Pero bueno, yo creo que lo mejor es contar con información rigurosa y para ello yo conto con la Asociación de Personas Diabéticas de aquí de Elche y Comarca y tengo a presidenta y vicepresidente, que además era el anterior presidente. María Presidenta, bienvenida. Hola. Paco, vicepresidente y expresidente. Antiguo presidente, durante nueve años. Fíjate, pues son muchos años además los que te cayó la presidencia. Dicho esto, ¿es verdad que va en aumento la población de personas con diabetes? Va en aumento, eso está confirmado, la evolución de las personas con diabetes tipo 2. Tipo 2. Hemos hablado muchas veces de que existen fundamentalmente dos factores o dos riesgos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, el porcentaje es menor y se mantiene. Hay años que hay incrementos o hay años que hay menos, pero el volumen de casos sería un 5% del total, aproximadamente de la población. Sin embargo… De la población de las personas con diabetes. Exacto, pero en el otro, tanto por ciento hay un 95, que va incrementándose, además anualmente. Y muchos de ellos de diabetes tipo 2 están asociados a malos hábitos de conducta, obesidad, hipertensión, etc. Entonces eso sí que es un dato que asusta. Bueno, yo os he invitado desde la asociación porque, claro, esto digamos que para mí es el final del curso. Estamos ya con un pie en agosto y es como el final del curso y ya empezáis a plantearos el curso que viene. Ya está esa necesidad de querer trabajar. Y yo digo, pues tiene que venir de la asociación a contarme cómo se están planteando. Porque además, volvéis, empezáis el curso y ya tenéis ahí el Día Mundial. El Día Mundial de la Diabetes. Pues como estábamos comentando anteriormente, nosotros tenemos en funcionamiento actualmente tres programas. Un programa educativo dirigido principalmente al apoyo a la persona con diabetes tipo 2. Estamos haciendo un taller mensual en el que se imparten de algún modo conocimientos básicos para prevenir, para informar, para tener recursos. Y hacemos también ese mismo, un taller muy parecido en este enfoque educativo de nutrición única y exclusivamente. Tenemos planteadas otras cosas. Principalmente para diabetes tipo 2. Sobre todo, las personas que más nos piden ese tipo de taller son personas que debido a la aparición de la diabetes necesitan un cambio de hábitos a la hora en su alimentación. Entonces, la diabetes tipo 2 generalmente aparece ya a partir de los 50 y tantos años, 60 años, debido a, claro, estamos teniendo una serie de hábitos y costumbres tanto a la vida, a la hora de comer, como una vida más sedentaria. Se hace menos ejercicio, estamos ingeriendo más calorías de la que deberíamos, con lo cual todo esto está, digamos, haciendo que aparezca un porcentaje muy alto de personas con diabetes tipo 2. Con lo cual, uno de los factores o pilares principales a la hora del tratamiento es los hábitos alimentarios o alimenticios. Es saber qué es lo que tienes que comer y cómo y cuándo lo tienes que comer. Y es muy importante que las personas estén formadas. Luego, el otro pilar en el tratamiento de las personas con tipo 2 es, digamos, darle unas pautas de actividad física. Es muy importante. De ejercicio que es, no hace falta que te des, hagas actividades, digamos, muy fuertes, violentas, simplemente con que te muevas un poco, des paseos, hora y media, dos horas, todos los días, conseguirás tener los niveles de glucosa aceptables. El deporte es primordial. Y luego, si ya en este caso, si necesitas medicación, pues ya los sanitarios ya te dirán qué tipo de medicación, pero seguramente muchas veces, controlando esos pequeños, esos dos pilares, que es la alimentación y la actividad física, tus niveles estarían más que aceptables. Por una parte, podríamos eliminar, llevando estos hábitos de vida saludable, la medicación, oye, que está bien, todo bajo prescripción médica, no porque nosotros lo queramos. Y sobre todo, todo lo que conlleva los problemas de salud, no las complicaciones. Exacto, porque esto lo comentábamos ya anteriormente en un programa que tuve contigo, en que las complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 2 aparecen prácticamente en el momento del diagnóstico, porque han sido diabéticos, no lo han detectado y esas complicaciones ya están presentes. Entonces, el poder frenarlas, el poder prevenirlas es fundamental y no podemos hacerlo de otra manera que no sea comunicando, que no sea difundiendo, que no sea educando. Y es lo que las personas, los agentes en diabetes y el personal sanitario que cuenta con nuestras instalaciones y que pertenece, digamos, a la Asociación de Pacientes con Diabetes aquí en el CHE, nos ayudan a diseñar eso. Y como decía, porque no quiero dejar de hablar también de los otros pacientes que tenemos, que son los tipo 1. Nosotros tenemos ahora mismo talleres con niños, con un debut reciente, que necesitan un acompañamiento, y ya no digo médico únicamente, porque eso lo tienen muy bien cubierto, como tú has dicho, por la sanidad, pero sí un acompañamiento social de integración, de ver qué me ocurre, de ver cómo me voy a enfrentar en el colegio, cómo me voy a enfrentar en el trabajo, cómo me voy a enfrentar con cualquier otro hábito normal que todos tenemos y que de repente una diabetes tipo 1, que tiene varios tratamientos y muchas formas de abordarla, pues necesita ese apoyo. Y por una parte ellos necesitan ese apoyo y la sociedad, necesitamos también educarnos, porque tenemos que ser conscientes de que hay personas que padecen diabetes y necesitan unas condiciones que nosotros tenemos también a ayudar y tenemos que entender por qué tiene que llevar, pues no sé, por qué tiene que llevar en el bolso azúcar o carbohidratos, porque incluso a lo mejor van a un concierto y no les dejan entrarlos, fíjate tú, es decir, que también nos tenemos que concienciar de eso todos. Sí, hay que tener un poco de conocimiento de qué ocurre, de cómo ocurre y sobre todo en el entorno más cercano ayudar a todos a poder llevarlo, que yo creo que eso es fundamental y eso es un poco lo que estamos haciendo, talleres de educación psicológica en los primeros debuts, tenemos un servicio también de atención personal con una psicóloga especialista en esta materia para ayudar en este debut y luego hacemos pequeñas actividades lúdicas con los niños al mismo tiempo que desarrollamos actividades con los padres, con los padres, para poder completar de alguna manera ese circuito de acompañamiento. Eso es lo que tenemos en funcionamiento siempre, además de nuestra asociación que funciona tres días a la semana, en los lunes por la mañana estamos de 10 a 12 y los miércoles, jueves y viernes por la tarde de 5 y media a 7 y media. Y después, como tú bien decías, y me gustaría que lo nombrara Paco, de cara ya a noviembre, que es el gran día nuestro, pues tenemos un montón de cosas preparadas, ¿no? Bueno, yo hablaría también, ahora que ha salido el tema de los niños, el gran problema que surge con los niños de corta edad en las escuelas, cuando debutan en la enfermedad y tienen que acudir al colegio. O sea, nosotros nos encontramos en una situación ahora que existía un protocolo de atención que fue derogado por temas judiciales y estamos ahora con un protocolo del año 2006. Claro, hoy en día nuestros niños van a las escuelas cargados de tecnología, llevan sensores que les controlan los niveles continuamente de glucosa. Por lo tanto, necesitan personal sanitario que tenga capacidad y formación de conocer todos estos sistemas. Pues hace poquito conocí la figura de la enfermera docente. Que yo desconocía totalmente, y es decir, ¿por qué no? Pues ahora mismo estaba leyendo que la Federación Española, nosotros estamos integrados en la Federación, tanto española como en la Federación Valenciana, ha firmado un convenio con una de las asociaciones de enfermeras escolares de toda Europa, para promover que esa figura aparezca en España. O sea, no puede ser de que el personal sanitario tiene mucha capacidad, está muy bien formado. Yo considero que tenemos un personal sanitario de lo mejorcito a nivel mundial. Yo ya no digo Europa, sino a nivel mundial. De hecho, creo, como ya le dije, en un caso a un alto cargo político, exportamos médicos, exportamos enfermeras. Y el problema que tenemos aquí es que a nuestros niños no se les atiende como es debido en las escuelas. O sea, no puede ser que un niño vaya con una infusora, que es un equipo de alta tecnología como es este, que te está midiendo continuamente los niveles de azúcar que tiene. En cualquier momento consultas y sabes el nivel en ese momento. Con posibilidad de mandarle los datos al móvil y el móvil ponerse en contacto con sus padres y con su formador. O su educador. O su educador. Entonces, una persona que no está completamente formada en el conocimiento de estos dispositivos, si lo manipula erróneamente, puede causar un problema. Un problema. Porque el gran problema que tenemos las personas con diabetes que llevamos insulina son las hipoglucemias, que son las bajadas de glucosa en sangre. Esa es una de las grandes reclamaciones que tenemos a nivel desconocimiento y de cara además a demandarlo. Uno de nuestros objetivos para este año, para cierre de este año y para el próximo año, es poner en valor esa figura, que ya existe y que cuesta mucho, pero que hay que seguir formando y hay que seguir demandando y hay que seguir insistiendo para que esté presente en la escuela. No tenga que desplazarse cuando ocurre un problema. Existe, pero no está presente en las escuelas. En las aulas. No está dentro del sistema educativo. Tiene que estar integrada como una figura más dentro de esa escuela. Claro. Porque el problema surge y no hay tiempo de reacción. Claro. No. Y este es el tema. De hecho, cuando surge el problema, los profesores, con mucha voluntad, claro, pero ellos no son especialistas en casos… No están formados. Claro, y corren un riesgo. Y hoy en día también podemos decir que antiguamente en los casos graves de las hipoglucemias a los niños había que inyectarles el glucagón. El glucagón. Hoy en día se ha conseguido que el glucagón sea del tipo inhalado. Que sea mucho más fácil de administrar. Exacto. El sistema sanitario lo proporciona para los niños. No está previsto para las personas mayores, pero para los niños sí. Pero para los niños. Sí, claro, tienes que pinchar a un niño y entre el estrés, ese momento de… Claro, la situación, no se puede imaginar un colegio, la clase, los compañeros, todos alterados. El revuelo, el… Un poco manejar estas situaciones, quitarles miedo porque muchas veces no es necesario elevar el nivel de riesgo porque a lo mejor no es real, es una reacción rápida. En un momento determinado es mucho más eficaz que un lío de confusión, que es un poco a lo que lleva el no saber, el no conocer. Y eso pues queremos evitarlo. Y esa es una de nuestras demandas que Paco quería decir. Que queríamos recalcar. Exactamente. Nosotros intentamos que a nivel político, pues la administración cubra todos estos casos. O sea, porque realmente los críos se forman y ellos están, aprenden muy rápidamente el vivir con esta situación. Claro, pero el resto tenemos que acompañar. Un poco, por lo menos en conocimiento. Por lo menos en conocimiento. Y ellos asumen completamente y muy rápidamente la situación. Y esto sea uno de los retos a los que… Bueno, os vais a enfrentar, por supuesto, pero os lo estáis enfrentando ya. Estamos en continuo, pero es cierto que hay que volver a insistirlo y a ponerlo en valor. De hecho, empezamos un proyecto educativo en el mes de enero para cálculo de raciones en los almuerzos. Y lo llamamos almuerzos saludables. Porque lo que pretendemos hacer a los jóvenes en ese proyecto, que ya empezó el año pasado en el Instituto Cayetano Sempere, es decirles a los alumnos qué se están comiendo en su almuerzo, cuántos hidratos de carbono están tomando. Y intentar prevenir, pues, malos hábitos, ¿no? Y esto volvemos a iniciarlo en el mes de septiembre porque empieza el curso, volveremos otra vez a iniciarlo en aquellos centros de secundaria o de primaria que quieran… Que lo soliciten. Exactamente. Esa es otra de nuestras cosas para el curso que viene. Y, por último, pues, el Día Mundial de la Diabetes, que se celebrará aquí en la ciudad de Elche el fin de semana del 18 y 19 de noviembre. Y, bueno, pues, que tenemos un gran electo. El año pasado quedó muy bien, ¿eh? El año pasado, además, una compañera vuestra que tengo que nombrar, que es Itziar, lo hizo fantástico, nos presentó el acto. Esperemos contar. Esperemos contar con ella. Itziar, si nos estás escuchando. Itziar, ya te lo estamos diciendo desde aquí. Porque este año tenemos previsto que personas destacadas, tanto en el municipio como en el territorio de Comunidad Valenciana, incluso en España, puedan venir a contarnos cuál es su experiencia como persona con diabetes. ¡Qué chulo! Para darle vota. Además, también, de hacer una apuesta por las altas tecnologías. Vendrá toda una eminencia, creemos, o por lo menos estamos buscando agenda para que esto no nos falle. Y pueda venir un experto en infusoras de aquí, de Comunidad Valenciana. Y, luego, las actividades, por supuesto, que hacemos siempre de difusión en la calle para nuestros asociados en esos días, en los mercados, y las colaboraciones que entiendo que mantendremos como otros años, tanto con el CEU, como con el Hospital General, como con el Hospital Vinalopo. Y, por supuesto, este año, en el mes de septiembre, abrimos de nuevo el concurso Mi Diabetes en un Manga, la segunda edición. Y eso sería, un poco, pues, nuestro comienzo de curso. Y yo quiero aprovechar para decirle a toda la gente que nos está viendo, y que, por lo que sea, la acaban, o le han diagnosticado, o tiene diabetes, que se pongan en contacto con vosotros. Porque, a veces, pensamos, bueno, voy al médico, me doy unas pastillas, y me ha dicho que coma bien, pero yo me tomo la pastillica y me baja, ¿no? Y que es bueno, pues, contar con gente que conocéis el tema, que sois expertos en el tema, y le podéis dar esas bases, sobre todo, educar. Porque es una nueva vida a la que nos tenemos que adaptar. ¿Y qué hace falta? Conocer, educarse y cambiar hábitos. Y eso lo sabéis vosotros bien. Evidentemente, la formación es primordial. El conocimiento, conocerse a uno, primeramente, cómo reacciona ante lo que es los distintos tipos de alimentación, que es lo que te hace subir más o menos. Que a cada persona le afecta, ¿verdad? De una manera. Hay gente que, por ejemplo, una rodaja de melón o de sandía, es la noche y el día. O sea, a uno es porque le sube tanto el nivel de glucosa a una rodaja de sandía, y el melón no. Y al otro le sube más el melón que la sandía. O sea, eso son cosas que… Al final te tienes que ir conociendo, ¿no? Claro, tienes que conocer cómo reacciona tu organismo ante esta situación. O sea, y luego, sobre todo, hay que tener claro que lo que es la diabetes necesita estar encima de ella. Tú no te puedes olvidar de ella. Tienes que estar porque… Yo solamente digo una cosa, yo llevo 46 años con diabetes. Y todos los días aprendes algo nuevo. Y bueno, y magnífico que todos los días aprendes algo nuevo, porque mira cómo ha evolucionado la ciencia, ¿no? En tu caso ahora vas con… ¿Cómo se llama? Infusora. 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 Claro, porque el caso de la diabetes tipo 1 es que no producimos nada de insulina. Entonces tenemos que conseguirla de algún lado. Y hasta hoy en día solamente es por mediación de la infusión. Lo que lleva Paco, porque yo, por ejemplo, soy diabética tipo 1, como lo es Paco, pero yo me administro la insulina mediante inyección. Lo que Paco lleva se asemejaría mucho a un páncreas artificial. Fíjate. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué a uno se lo pueden poner y al otro no? Por ejemplo, porque tú no la llevas, María. Pues… Por tu tipo de diabetes… Sí, bueno, porque mi diabetes hasta el momento está controlada, no precisa de ninguna intervención, digamos, ante ninguna complicación aparentemente, pero también es cierto que la tendencia es que yo la lleve dentro de muy poco. O sea, es una cosa que se va… ¿no? Yo, ya te dije que… He ido evolucionando y Paco me mira y me dice, no, la llevas puesta, no, la llevas puesta. Yo fui uno de los pioneros que le pusieron la infusora aquí en Elche hace 20 años y yo siempre he dicho y aconsejo que todas las personas con diabetes tipo 1 deben llevar una infusora. O sea, vas conectado a una máquina las 24 horas del día, pero el control… …el último, última generación, que de asa cerrada, que ya en el momento que empiezo a detectar, que me suben los niveles, empiezo a administrarme automáticamente a la insulina. Fíjate, Paco, yo no me quiero despedir sin preguntarte, porque yo soy muy curiosa. Y fuiste un conejillo de indias hace 20 años. Sí, sí, sí. Y ahora, claro… Y ahora también. Y ahora también, tú estás encantado de que si salgo algo nuevo, va Paco, que se lo prueben, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero qué bien que contaran contigo, que fueras con el conejillo de indias, pero qué bien que exista esa tecnología, que a ti lo que te deja es tranquilo, sobre todo. ¿Cómo cambia tu vida de tener que vivir con ese estrés? Hay muchos padres que te dicen, ahora duermo por las noches. Exacto. ¿Sabes lo que ocurre? Y yo creo que esto te lo he contado. Y, bueno, Paco, ya lo hablamos muchas veces. La cantidad de decisiones que toma. Yo tomo muchas más decisiones que toma Paco. ¿Por qué? Porque yo cada vez que tengo que comer, o cada vez que me levanto, o cada vez que es mi hora de inyección, tengo que saber qué voy a hacer, tengo que tomar una decisión. Pues ahora como, pues ahora no como, pues ahora hago ejercicio, pues ahora me paro, pues ahora me administro para corregir. Él, con ese sistema de asa cerrada que tiene, no lo necesita hacer tantas veces. Porque decide también un poquito la máquina. Lo que ocurre es que los sistemas de control en diabetes son de coste muy elevado. Y nosotros pues tenemos financiación en la seguridad social para ciertas cosas. Esta es una de las más caras que existe. Hay que tener también en cuenta que es un recurso muy preciado, muy preciado, muy valioso, y que también hay que ser una persona responsable para asumir ese... Tú llevas una máquina, digamos, muy compleja y tienes que ser consecuente con la máquina que llevas y luego con la enfermedad que tienes. Y con lo que tú haces, exacto. O sea, entonces no puedes realizar, tú no has dejado de ser una persona con diabetes. La diabetes sigue estando ahí. Ya tienes que actuar con mucha responsabilidad. Lo que tienes que tener es suficientemente, lo que te va a permitir es estar casi siempre dentro del rango de la normalidad. O sea, entonces, con esos valores te permite un mayor control de la enfermedad. O sea, en el caso de complicaciones, mantenerlas, que no, digamos, no vayan siendo, yendo a más. Y entonces, pues esto es la gran ventaja que tenemos hoy en día con estos sistemas. O sea, hoy en día sigue gente pinchándose, como es el caso de María, que se pinchará varias veces o varias dosis al día. Al día. Pero eso irá al final... Sí, al final irá evolucionando, igual que los sensores, que no lo hemos comentado, pero ya tenemos unos sensores que nos conectan al móvil y nos dicen que tenemos y no tenemos que hacer una inyección en el dedo. Por ejemplo, hemos dejado de tener dolor en los dedos para tener simplemente con el móvil pasar y ver el resultado. Eso ya es un avance, eso ya lo llevamos todos los tipo 1, prácticamente. Y los tipo 2 está ya aprobado, que se ponga en funcionamiento. Por lo menos a la parte insulinizada en un primer lugar. Luego iremos avanzando en otro tipo de tratamientos. Porque la medicina va a ser siempre... El objetivo es ser mínimamente invasiva y tener que estar pinchándose al final estas... Así que caminaremos hacia ese punto, claro. Bueno, pues... Hoy en día podemos dar, digamos, gracias, porque la inmensa mayoría de los jóvenes y niños tienen esta posibilidad. Sí, qué bueno. O sea, entonces ellos tienen un control más exhaustivo de su patología. Mejor calidad de vida. Exacto. Al final se ha mejorado la calidad de vida. Los padres pueden en todo momento ver cómo están sus hijos, están monitorizados continuamente y en el caso de que tengan cualquier alarma, yo conozco casos de que el profesor lleva en su móvil la pantalla de en qué situación está el niño y lo está viendo. O sea, yo mismo, el padre igual o la madre. Qué compromiso. O sea, entonces, es la gran suerte que estamos teniendo hoy en día. Entonces, eso, quieras o no quieras, te permite una mayor calidad de vida y luego el que tú no tengas ninguna corta pisa a la hora de desarrollarte como persona. O sea, que eso es muy importante. Pues mira, ya que habéis venido vosotros, me voy a despedir con vosotros. Yo casi, esto de vacaciones hasta el miércoles, no, pero... Os cito para que volvamos después en septiembre. Yo retomo el día a día y lo retomo con vosotros, si os parece, y vemos a ver cómo se va planteando ese día mundial. De acuerdo. ¿Os parece? Muchas gracias. Y volvemos a apretarle las turcas a ICIER, que ya os digo yo que seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad, por darnos la oportunidad. Muy amable. Sí, hombre, faltaría más. Pues este es el deber que tiene el día a día. Yo no sé si la gente lo sabe o no lo sabe. Está claro que cuando toca fiesta, toca fiesta. Pero, sobre todo, nuestro deber como programa y como medio de comunicación es informar de todo lo que necesita saber la sociedad. Yo creo que la Asociación de Personas Diabéticas de El Chico Marca es una asociación que trabaja muy duro y en la cual tiene las puertas abiertas para recibir a todo ese, a toda esa persona que lo necesite. Y te he dicho esto, un beso, me voy de fin de semana, pasen un buen viernes, sábado, domingo y el lunes de vuelta al día a día. Hasta luego.